Lanzamiento y puesta en órbita, del ISPASAT-1D El sistema de satélites ISPASAT, refuerza su flota actual con el lanzamiento de un nuevo satélite español, el ISPASAT-1D El ISPASAT-1D, es el cuarto satélite de la flota Amplía la cobertura geográfica y la potencia radiada sobre España, Europa, América y Norte de África Permitiendo a los usuarios atender la demanda de capacidad adicional, motivada por la expansión de la televisión digital El desarrollo de los servicios multimedia y la transmisión de todo tipo de señales, voz, datos, vídeo, televisión, internet Así como su recepción mediante antenas de pequeño diámetro, de 35 a 75 centímetros En la privilegiada posición 30 grados oeste, a 36.000 kilómetros de altura El ISPASAT-1D, ofrece una gran flexibilidad de funcionamiento, gracias a sus 28 transpondedores Operando las frecuencias de la banda KU, con una capacidad de ancho de banda de 36 a 72 megahercios El satélite está basado en la plataforma estabilizada en tres ejes, Space Bass 3000B de Alcatel Con una masa en el lanzamiento de 3 toneladas E incorpora tecnología de última generación, que le asegura 15 años de vida operativa Con su lanzamiento, ISPASAT-1D, se convierte en el operador de referencia, en los mercados de habla hispana y portuguesa El ISPASAT-1D, es puesto en órbita por un lanzador, Atlas 2AS, desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida Dos minutos después del lanzamiento, se produce la separación de los propulsores de apoyo de combustible sólido Y 45 segundos después, la del conjunto de motores auxiliares de propulsión Durante la fase final del impulso del Atlas, se produce la separación de la cofia El vehículo ha alcanzado en este punto los 100 kilómetros de altura, y viaja a una velocidad de casi 9.000 kilómetros por hora Con el apagado y separación de la primera etapa, a los 5 minutos del lanzamiento, entra en funcionamiento la segunda y última etapa del lanzador Nos encontramos a más de 160 kilómetros de altura, y 20.000 kilómetros por hora de velocidad El propulsor Centauro de esta etapa, es el encargado de colocar el satélite en su órbita de transferencia geoestacionaria A los 26 minutos del lanzamiento, comienza la última fase de vuelo conjunto El lanzador se reorienta para proceder a la separación del satélite Una pequeña rotación de todo el conjunto, ayudará a estabilizar la maniobra 29 minutos después del despegue, la misión del lanzador, ha concluido El ISPASAT-1D gira ahora alrededor de la Tierra en su órbita de transferencia geoestacionaria Órbita que será recorrida, dos veces y media Durante este recorrido se produce el despliegue parcial de los paneles solares Las operaciones que se realizan a continuación, tienen por objeto situar al satélite, en su posición orbital definitiva Con un primer encendido del motor de apogeo, que dura 40 minutos El satélite aumenta su velocidad, y se sitúa en una órbita intermedia de menor excentricidad Por tres veces el satélite recorre esta órbita Con un segundo encendido, se alcanza una órbita aún menos excéntrica Que será recorrida otras tres veces Un tercer encendido, coloca el satélite en una órbita cuyo perigeo se encuentra ya A una distancia similar a la de la órbita geoestacionaria final El último encendido posiciona al satélite muy cerca de su órbita geoestacionaria definitiva A 36.000 kilómetros sobre el plano del ecuador Y 30 grados de longitud oeste sobre el océano Atlántico Las siguientes operaciones, tienen por finalidad preparar al satélite para el desarrollo de su misión En primer lugar, se hace la adquisición solar orientando el satélite hacia el sol A continuación se produce el despliegue total de los paneles solares Que son los encargados de suministrar la energía necesaria Acto seguido se realiza la operación de desplegado de los reflectores de las misiones TX y América Finalmente se reorienta todo el conjunto para hacer la adquisición de la Tierra Y con la puesta en funcionamiento de las coberas Se corrige y sincroniza la órbita hasta alcanzar el punto definitivo El ISPASAT 1D, ya está operativo